¿Qué pasa, family? Ahora vamos con una de estopa, que se la dedico a alguien especial para mí, que suma y sigue, espero que os guste y que la disfrutéis. Para todos ustedes. Una vez soñé que estaba en un casino, que gané un millón, que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba. Sus tetas despampanantes mientras yo ganaba, 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 gané. Mucha pasta más con mi rubia del brazo. Y jugando a las tragaperras me ejerció troquilazón. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. El dinero me llama, llevas en la mirada, tres filas seguidas de la pantalla. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. El dinero me llama, llevas en la mirada, tres filas seguidas de la pantalla. Después fuimos a cenar en el sitio de cinco estrellas y bebimos caviar. Abrimos una botella del Rioja del 67, que aún nadie ha probado. La verdad es que no es tan diferente a las del Caprabo. En fin, bebimos, bebimos y vi una máquina al fondo del pasillo. Díselo. El premio, gordona, quinientas mil y estaba rojo vivo. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. El dinero me llama, llevas en la mirada, tres filas seguidas de la pantalla. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. El dinero me llama, llevas en la mirada, tres filas seguidas de la pantalla. Pero no me acuerdo cómo se acababa, solo sé que al final todo se estropeaba. Pero desde luego mi dinero se gasta, por las traga, perra. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. El dinero me llama, llevas en la mirada, tres filas seguidas de la pantalla. Pero no me acuerdo cómo se acababa, solo sé que al final todo se estropeaba. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. El dinero me llama, llevas en la mirada, tres filas seguidas de la pantalla. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. Esos libros. Suma, sigue, sube, sale la pata, cógela, que tus manos me queman. Corte.